Gente, en este vídeo vamos a ver cómo Koeman ayer perdió los nervios con un jugador del Barcelona. Vamos a ver también dos maravillosas noticias de Leo Messi y las dos grandes ofertas que tiene un crack del Barça que llegan desde la Serie A, desde Italia. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos con la primera de las dos noticias sobre Leo Messi, una gran noticia para el argentino y para el Barcelona. Y es que Messi está protagonizando un 2021 absolutamente espectacular. El argentino empezó la temporada algo bajo de forma, arrastrando seguramente el estrés que le provocó su salida frustrada del Barça. Sin embargo, poco a poco se fue entonando y desde hace varios meses ha vuelto a ser el rey de Europa. Nadie ha marcado más goles que él desde que empezó el año y nadie duda que ha recuperado su nivel. Ahora mismo el argentino lleva ya 25 tantos en la liga y va lanzado en la carrera por el Pichichi. Tras su doblete contra el Getafe, el 10 es aún más favorito, ya que le dejó muy claro a sus perseguidores quién manda en el campeonato español. Karim Benzema es su gran rival tras los dos goles que marcó ante el Cádiz el miércoles. Pero el francés con 21 dianas está algo lejos del Rosarino. El delantero madridista va a tener complicado seguirle el ritmo al crack del Barça que no deja de meter goles. No obstante, el galo lo va a intentar hasta el final, ya que el hecho de competir por el Pichichi implicará que a su Real Madrid le van bien las cosas en la liga. Los merengues no tienen otra arma potente en la delantera y sus opciones de ser campeones pasan porque el franco argelino sigue marcando hasta que termine el curso. El tercero en discordia en esta lucha por este prestigioso trofeo de máximo goleador de la liga es Gerard Moleno. El punta del Villarreal, que para la mayoría debe ser el 9 titular de España en la próxima Eurocopa, está saliéndose y suma ya 20 dianas. El catalán es el líder y el mejor jugador de los castellonenses que se enfrentarán al Barcelona este domingo. Será interesante ver cómo acaba el Messi vs Gerard, que podría ser decisivo en esta pelea por el Pichichi. Por otro lado, Luis Suárez todavía mantiene alguna opción en esta carrera y es cuarto con 19. El uruguayo era hace no tantas semanas el líder del ranking por delante incluso de su amigo Leo, pero una lesión le ha impedido seguir metiendo chicharros. El de salto no ha jugado los últimos tres encuentros por problemas físicos y sigue sin recuperarse, por lo que sus opciones de ganar el trofeo empiezan a ser mínimas. Hay que recordar que de ganarlo, algo que parece que sucederá sería el octavo Pichichi de Messi. El rosarino los conquistó en los años 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 y 2020. Por tanto, el de esta campaña podría ser el octavo y el quinto seguido, demostrando que nadie se le puede comparar. La historia está al alcance de su mano y parece que el capi del Barça no fallará a la cita. Por tanto, chicos, el principal motivo desde nuestro punto de vista que el Barcelona este año 2021 esté a la altura que está hoy en día y después de haber remontado tanto en Liga es, por supuesto, la recuperación de su crack, de Leo Messi. Antes de seguir hablando del argentino, vamos a ver la que lió Koeman ayer en el Camp Nou. A Rona Koeman le pudieron los nervios durante el partido contra el Getafe. Aunque los Blaugrana terminaron el partido con un resultado cómodo, la segunda parte del enfrentamiento fue una completa pesadilla para los culés. No porque el club azulón generara suficiente peligro, sino porque el Barça hasta el 4-2 no había tenido remates al arco de David Soria. Con el gol de Unai, el neerlandés se mostró muy molesto y cargó contra Óscar Mingueza. Al canterano, que estaba teniendo un partido muy bueno en el Camp Nou, no se le olvidará cómo terminó su aparición ante el Getafe, Mingueza. Posicionado como central, se llevó la bronca más grande por parte de su entrenador, Ronald Koeman, cuando el marcador estaba 3-2 y terminó sustituyéndole por Samuel Omtiti. El neerlandés había saltado de su banquillo totalmente molesto para recriminarle al canterano que tenía que cumplir su papel y ponerse en la línea de defensa de 3 y no subir al ataque. En el momento de los gritos de Koeman, Mingueza estaba como zaguero por la derecha. ¡Somos 3 atrás! Le gritó al canterano. El enfado fue tal que Koeman terminó reemplazándole por Samuel Omtiti, que no jugaba desde la victoria del Barça en el Sadar por 0-2 y que, sin lugar a dudas, no es de los favoritos del neerlandés. Lo cierto es que cuando ya había abandonado el terreno de juego, Mingueza fue consolado por su compañero Rekipuch y se marchó al banquillo para pedir explicaciones a su entrenador, quien pasó de él y siguió dando instrucciones a los que sí estaban jugando. Aunque Koeman cargó contra él, Mingueza no estaba siendo el responsable del despliegue del Barça ese momento. De lejos el canterano estaba cumpliendo con sus labores defensivas, tal y como lo ha hecho desde su debut con el primer equipo. De hecho, había sufrido una molestia en los primeros compases del partido y de esta había comenzado a calentar, pero siguió y ganó todas las batallas con sus rivales. En rueda de prensa Koeman se defendió y explicó el encontronazo con Mingueza, diciendo lo siguiente. Claro que estaba enfadado, pero el cambio no ha sido por el enfado con Oscar Mingueza, porque si hay un jugador que está haciendo una gran temporada es él, pero sí ha habido tres momentos en los que teníamos que jugar con tres atrás y él se ha ido arriba. Son cosas tácticas que tiene que aprender, he hablado con él después del partido y no hay ningún problema. Y es que el enfado fue monumental y desde nuestro punto de vista desproporcionado de un Koeman que, a pesar de que pueda tener razón en esta jugada puntual, no tiene que montar la que montó y además sustituir al pobre Mingueza. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a seguir hablando, chicos, de Messi antes de entrar en las dos ofertas que han llegado desde Italia por un crack del Barça. Destacando otro dato sobre el argentino. Messi salió juguetón contra el Getafe y en los primeros 10 minutos dejó un golazo y un disparo espectacular que estuvo cerca de ser otro. El 10 demostró una vez más por qué es el mejor del mundo y en el 8 anotó un tanto con el que seguir ampliando su leyenda en el Barça. El argentino anotó su diana número 666 con la elástica de conjunto barcelonista para perforar la portería azulona. El delantero del Barça recibió un gran pase de Sergio Busquets a la espalda de la defensa del Geta dejando al rosarino solo en carrera. El capitán Blaugrana condujo con velocidad y mucha clase. Aguantó un fuerte empujón de Gené que podría haberle costado la roja y definió con maestría ante David Soria con un zurdazo marca de la casa. Un golazo del crack para adelantar a los suyos momentáneamente. Antes de ese jugadón el astro de Rosario estuvo a centímetros de meter el 1-0 con un trallazo desde la frontal del área que se fue al larguero. Leo vio un resquicio en la defensa de los getafenses y buscó su clásico tiro de rosca con un gran tiro que llegó a botar en la línea después de tocar la madera. La tecnología no dijo nada así que el balón no entró pero se quedó a muy poco de hacerlo. Por tanto chicos dato a tener muy en cuenta gol número 666 de Messi con el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de las dos ofertas que ha recibido el Barça por Francisco Trincao. Y es que Milán y Juventus se han comunicado con el Barça para conocer la situación de Francisco Trincao para la próxima temporada con la intención de intentar su fichaje en la ventana de transferencias de verano. Según anunció Transfermark el extremo portugués no tiene su continuidad asegurada en el conjunto blaugrana. La próxima temporada debido a que Joan Laporta, nuevo presidente del club, quiere apostar por los canteranos y Koeman no está apostando por un sistema con extremos. La intención del Barça es ceder al jugador para que pueda tener minutos con el objetivo de que el precio aumente o venderlo en este mismo periodo para poder acomodar las cuentas del club. Conociendo dicha situación, el Milán y la Juventus han tocado la puerta del conjunto blaugrana para conocer mejor la situación y preparar una oferta que se desconoce si será de una cesión con opción obligatoria de compra o una incorporación permanente en el verano. El extremo portugués, pese a no ser una pieza importante dentro de la rotación en la actualidad, tiene mucho talento y condiciones para ser importante a largo plazo en un proyecto importante, aunque sigue siendo muy joven. La Juve lo tiene en la mira para poder potenciar su ataque ante la baja de Dybala, quien se irá en verano debido a que no entra en los planes de Pirlo, que quiere apostar por un sistema con extremos rápidos en las bandas. Por otro lado, el Milán quiere seguir incorporando jóvenes talentos para la próxima temporada y Francisco Trincao puede llegar para suplir a Abraham Díaz, quien termina su préstamo y regresará al Real Madrid en verano. La Atalanta intentó convencer al Barcelona de ceder a Trincao en verano, pero no terminó de concretarse la negociación. Vamos a ver si en el caso de Milán o Juventus se puede hacer. Recordemos también las buenas relaciones que tiene el Barça con los Juventinos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!